La historia de Anima sucede en los años 30 en Estados Unidos y entonces la música, el sonido que le he querido dar es de swing, como el sonido de esa era. Entonces, eso ha sido mi punto de partida, pero después cada personaje tiene su sonoridad. No quiero decir mucho de la historia, pero la protagonista es una chica avanzada a su tiempo, entonces sus canciones no son un estilo tan arcaico, tan así antiguo de esa época. Tiene un toque de una música mucho más actual, sin llegar a ser muy popera, pero con toques más de musical actual. Pero, por ejemplo, hay personajes como el personaje de Walter, que sí que musicalmente le he querido dar un toque mucho más antiguo, mucho más swing, mucho más de los años 30, mucha inspiración de Gershwin, Cole Porter, esta gente un poco. Para mí, yo lo pienso muchas veces, es un abismo de creación, pero también de llegar a, creo que tienes que llegar a como un punto medio en encontrar el, siempre me cuestiono todo lo que hacemos, porque digo, esto estará bien, o sea, no tener nada, nadie te dice esto es así o esto, no, esto es como tú quieras. Entonces, y dices, ¿y esto lo que he hecho está bien o no está bien? Entonces, ahí como, esto mola mucho porque te da como una libertad creadora súper chula. Con él hablamos siempre de, ay, pues yo aquí me imagino un violín, o sea, él es el compositor, yo soy el orquestador al final, entonces él me propone muchas cosas, pero yo después pienso, por sonido, a lo mejor qué instrumento va aquí. Hemos, por ejemplo, decidido, lo que decía él, ir a un sonido, o sea, la orquestación, será una orquestación a nivel clásico, tenemos 10 músicos, tengo que decirlo, que estoy maravillado con tener una orquesta de 10 músicos, es que, ah, me hace una ilusión tremenda, pero jugaremos a encontrar un sonido clásico, clásico, perdón, pero que a la vez no sea lo que ya hemos escuchado 20 veces, ¿sabes? Le doy un toque de, al final somos un poco poperos también, o rockeros, y al final bebemos de eso. Entonces, para mí es eso, es asomarte a, tengo todas las posibilidades por hacer del mundo, y tengo que encontrar el sitio y de ahí decir, confío en esto, apuesto por esto, y al final decimos, venga, pues vamos por aquí. Y lo estamos encontrando cada vez más, pero al principio da un poco de, guau, guau, lo puedo hacer todo, pero bueno, está saliendo, está quedando, está quedando. Bueno, es que el proceso empezó mucho antes que el TNC, el proceso empezó hace como 4 o 5 años, cuando Uriol me llama y me dice, tengo una idea de una historia, todo muy vago, pero un poco así, y te gustaría hacer la música, y yo dije, vale, entonces no pensábamos ni que en el TNC se llegaría a hacer, o sea, y unas, las primeras canciones empezaron a surgir así, claro, una vez te dicen el TNC, todo coge otra dimensión. Y ya es como, ahora vamos en serio, no eran plan amigos, vamos a hacer un musical, y vamos en serio, y hombre, es mucha responsabilidad, pero yo creo que lo hemos estado gozando, el proceso, es duro, es muy intenso, lo que decía Enric es que, claro, es una página en blanco, y esto no sé si funcionará, si sí o si no, si nos falta más música aquí, si nos sobra porque hay más texto, porque... Entonces es como un... bueno, vamos haciendo, y bueno, y encontrando lo más perfecto posible. Hay que confiar en el equipo, y al final es básicamente, para mí, es esto, y saber cuál es el momento, y sobre todo, y esto en calidad de director a veces lo digo porque lo he hablado con el equipo, hay una cosa muy curiosa en esto, que es que los creadores del musical y dramaturgos están actuando, y a veces yo les tengo que dirigir, pero ellos lo están creando, y entonces hay esta cosa de, ostras, hay un momento en que tienes como ser director, y decir, va, yo os propongo que vayamos por aquí aunque tú lo hayas creado, ¿sabes? Entonces hay esta dicotomía que hay que saberla también a veces navegar, porque hay muy buen rollo siempre, estamos trabajando siempre bajo una premisa de, hay una presión bastante importante, porque tenemos que, no sé, dar la talla, porque creo que, o sea, estamos estrenando en el TNC, el primer musical, desde hace no sé cuántos años que en tal, no sé qué, entonces, claro, tenemos la sensación de que todo el mundo estará, a ver qué hacen estos, un poco, entonces, y eso mola, ¿no? Pero a la vez, a veces he tenido incluso que llamar la atención, o meter alguna bronca de, venga chicos, esto no sale, esto tenéis que estudiar, no sé qué, y al final, ellos son los creadores, y esto es como... Lo bonito de la compañía es que todos estamos los finales de los 20, y la mayoría en los 30, y esto se nota, yo creo que hay como una energía que somos de una generación diferente, no hay gente que sea ni muy mayor, ni gente de 18 años, o sea, y es como, no sé, es como estar con amigos, con colegas, yo no salgo con niños de 17 o con hombres de, a veces, o de 60, que son mis padres, claro, entonces es como que todos somos como un grupo interesante. Me gusta porque eso veo como gente de mi generación, que está un poco, o sea, dando el relieve, no sé si llegaremos a equipararnos a Dago el Dagón, pero, pero, bueno, es un principio, es un inicio, por algo se empieza. Yo, por ejemplo, yo cuando, quiero un comentario, porque esto es verdad, yo sin conocerlo a él, yo empecé a trabajar en sus canciones sin conocerle, a mí me pasaban partituras, es un chico que está en Nueva York, que ha hecho unas canciones, yo a ver esto, o sea, yo ni idea de quién era, ¿sabes? Y yo digo, esto hay cosas que me, esto me suena a guinobar, esto me suena a guinobar, alguna cosa, y de repente dice, yo soy alumno de guinobar, y yo digo, ¿ves? ¿ves? Pero, obviamente, no quiero decir que, o sea, hay algún toque, no es, no es una, ni para, o sea, no es, no hay copia, ni simplemente que hay cosas como, estilísticamente, se notan nuestros maestros, y las inspiraciones son las que son, y al final hay como, desde Alan Menken, o sea, pasamos desde Alan Menken a, no sé, Swartz, hasta a guinobar, o sea, tenemos todo, ¿sabes? Lo digo, por mi parte, por la parte del músico friki que me toca, es, aparte de que es que la historia a mí me gusta, de verdad, digo, la historia me gusta muchísimo, y yo me veo muy reflejado en Greta, la protagonista, en muchas cosas, ella hace un viaje que a mí me ha pasado, entre comillas, de soñar dirigir un musical, y cuando ya lo hago, es guay, pero ya no es lo que yo había pensado, es súper guay, de otra manera, entonces llegas al mismo, pero te va cambiando la, o sea, yo me veo muy reflejado en eso, entonces para mí eso es, creo que mucha gente se verá reflejada en eso, aparte de que hay unos numerazos maravillosos, y una cosa súper importante es la orquesta de 10 músicos, que va a sonar increíble, que no se ve ya en mucho, o sea, desgraciadamente no se ve una orquesta con 10 musicazos en tantos sitios, o se está cada vez apuestando más, quiero decir, momento reivindicativo, se está apostando en reducir, reducir, y aquí se nos ha dado un poco de manga ancha en ese sentido, y quiero agradecérselo sobre todo al TNC por la confianza, y que la gente lo vea, y entienda que dices, es que esto en directo se nota, se nota esta fuerza y esta potencia que habrá musicalmente, y por eso tienen que venir. Yo creo que el mensaje del musical es, sigue tus sueños, y yo llevo meses, por no decir años, con la historia, trabajando en ella, y hoy mismo con el primer pase entero que hemos hecho del musical, había momentos que me salían casi las lágrimas, que digo, y mira que pesé las canciones, porque las he hecho, y le he hecho la partitura, y me he leído el texto millones de veces, y yo creo que el trabajo que está haciendo la compañía, cómo suena, cómo sonará con los diez músicos que dice Enric, y con sus orquestaciones, yo creo que es que es algo que no pasa muy a menudo, y que un teatro público apueste por el género del musical, que a veces los teatros públicos parece que solo hacen teatro Shakespeare, teatro de texto muy serio, pues yo creo que apuesten por el género musical como un género teatral, yo creo que esto ya es un aliciente, y ya digo, la historia es para emocionarse, cualquiera de las personas que tenga sueños, que yo creo que espero que todo el mundo tenga su sueño, es para ellos. Pues un saludo a todos los seguidores de Broadway World, soy Enric García, el director de Anima, yo soy Andrea Barbosa, el compositor, y os esperamos en el TNC a partir del 26 de septiembre a ver Anima, que os va a encantar.